En el año 1995, los arqueólogos encontraron 70 cuerpos, todos ellos esparcidos por la arena, no enterrados, porque parece que durante las épocas del fenómeno del niño, practicaban los sacrificios tratando de calmar las lluvias, calmar la furia de Dios y obtener la sangre como una ofrenda para el valle. Por esa razón es que ellos practicaban los sacrificios. Estos sacrificios fueron privados, los sacerdotes, grupos de élite, veían esta ceremonia y la gente del pueblo solo se reunía en el patio principal de este templo. ¿Por qué? Porque ellos no veían este sacrificio. Los que permanecían aquí eran grupos de élite.